Hola suscriptores chidos, cuando vamos al cine a ver una película, no solemos observar detalladamente cada escena, pero tranquilos, a continuación te mostraré algunos mensajes y secretos ocultos que seguramente no notaste en películas de Disney, pero antes no olvides que los que dan like antes que empiece el video, son chidos. 10 mensajes secretos que no notaste en películas animadas. Número 10. Ratatouille es una de esas pocas películas de Disney que nos hizo amar la comida y también cocinar, en una de las escenas cuando Alfredo Linguini sujetaba a Remy, este deja ver apenas su calzoncillo, y que a simple vista no logramos ver nada, pero si vemos más de cerca, notaremos que son los personajes de Los Increíbles. Número 9. En una de las escenas de Toy Story 3, podemos observar el juguete de una raya en la parte izquierda, se trata nada más y nada menos que de Mr. Ray, de la película Buscando a Nemo. Número 8. En la película Monster Incorporated, vemos que aparece el logo de Pizza Planeta de Toy Story, y esto no es todo, además, esta no sería la única película animada en la que aparece, si no también en otros filmes de Disney y Pixar. Número 7. El Rey León sin duda, es la película favorita de los niños, y guarda un secreto en su cinta que pocos lograron darse cuenta, y es que en la portada original de la película animada, cualquiera podría ver la sombra de un león que se forma de entre las nubes, sin embargo, si analizamos un poco más de cerca, notaremos la silueta de una mujer que se encuentra de espaldas. Número 6. En la escena cuando Wally muestra su casa, podemos observar que tiene guardado muchos objetos, y entre ellos el juguete de un dinosaurio, se trata del tiranosaurio Rex de Toy Story. Número 5. En una de las escenas de Buscando a Dory, sale el número de matrícula de un camión, esto hace referencia a la clase A113 del Instituto de Arte de California, lugar donde la mayoría de animadores de Disney estudiaron, es por eso que podemos ver esas mismas referencias, en otras muchas películas de Disney. Número 4. En una de las escenas de La Sirenita, los realizadores decidieron esconder a Goofy y a Mickey, entre la multitud. Número 3. En la película Enredados, Rapunzel tiene un Hilari que también aparece en la película La Bella Durmiente, estrenada en 1959. Número 2. En la película animada Big Hero 6, Hans, uno de los personajes de Frozen, aparece en Los Más Buscados. Número 1. Se dice que en la versión original de la película Monster S.A., los realizadores dejaron que se aprecie un extraño dibujo en la casa de Boo, donde el tío Roger y su madre realizan cositas sucias. Sin embargo, esto no habría gustado a los productores, por lo que decidieron quitarla para su estreno, y en su reemplazo se colocó simples garabatos hechos por la niña. Estaré regalando muchos corazones en los comentarios a las personas que activen la campanita. Para esto, solo debes responder al comentario fijado, diciendo que lo acabas de activar o ya lo tenías activado. Nos vemos en el próximo video. No olviden que los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!